¡Hola, students! El día de hoy empezamos una nueva unidad, un nuevo tema y espero que sea de tu total interés. Bien, en casa nosotras tenemos muchas cosas que a veces guardamos porque nos gusta. Por ejemplo, a muchas nos gusta guardar moneditas, tal vez algunas nos gusta guardar llaveritos o tal vez piedritas que encontramos en algunas vacaciones familiares que tenemos por otro lugar fuera de Iquitos. Entonces, el día de hoy empezamos una nueva unidad que se titula A Curious World. A Curious World está en la página 52. Es en esta página donde vas a observar muchas colecciones que nuestros niños tienen a mostrarte en esta clase. Nosotras abrimos esta página y vamos a observar que en la página 53 tenemos algunos ejemplos de las colecciones que pueden tener las personas. A ver, nos acercamos un poquito más para que tú puedas observar. No se preocupen por si en las imágenes del video sale un tanto brillante. Es propio de la luz con que grabamos y espero que mamita pueda mostrarte las imágenes que también estoy enviando como archivo para que puedas tenerlo en tu cuaderno o visualizarlo en tu celular o en tu laptop y sepas qué palabras estamos conociendo. ¿Sí? Entonces, continuamos. El número tres. Comic books. Comic books. Las historietas. Number four. Dice drawings. Dibujos. Creo que eso es lo que nos gusta hacer a muchos de nosotros, ¿verdad? Dibujar, colorear. Pues todos esos dibujos son conocidos como drawings. Number five. Shells. Tal vez muchas de ustedes han visitado la playa, han ido de vacaciones con papá y mamá a visitar la playa. Pues normalmente en las playas encontramos conchitas de mar. A esas conchitas nosotras y los llamamos shells. Shells. A continuación, number six. Erasers. ¿A quién no le gusta coleccionar borradores? Que es, cuando yo era pequeña, me encantaba coleccionar todo tipo de borradores, de todos los colores y de todos los tamaños. ¿Tú también lo haces? Entonces, tú tienes tu colección de erasers. Erasers. Número siete. El número siete. Dice, stickers. A todas nos gustan los stickers, ¿verdad? Los stickers son las etiquetas que utilizas ya sean de figuritas como estrellas o de tus personajes favoritos. Stickers. Y por último, number eight. Tengo acá, rocks. No necesariamente significa rocas, sino piedras, piedritas. Cuando hemos ido a la playa por el norte o a Lima mismo, nosotras podemos coleccionar piedritas que hay en las orillas de algunas playas y las conocemos como rocks. Ahora, tú me contarías, ¿qué es lo que coleccionas? Por ejemplo, I collect rocks. I collect rocks. Yo colecciono piedritas. Sí, me encanta mucho. He ido a diferentes playas cuando he podido viajar a la capital o a otras ciudades del norte y he podido traer varias piedritas. Entonces, yo digo, I collect rocks. Yo colecciono piedritas. ¿Cómo yo hago un diálogo referente a lo que estoy aprendiendo? Pues en la página 55, 55, tengo acá a dos niños que están conversando. La niña le dice, I collect coins. I collect coins. Yo colecciono monedas. Y el niño le responde, wow, how many? ¿Cuántas? I have 18 coins. I have 18 coins. Yo tengo 18 monedas. Quiere decir que para esta clase, tú aprenderás a decir, I collect. Yo colecciono. Y también tendrás que recordar los números en inglés porque me dirás cuántas de estas piezas coleccionas. One, two, three, ten, fifteen, eighteen. Entonces, para que vayas practicando en casita, te invito a que revises las páginas 52, 53 y 55. Solamente es para que revises el vocabulario, para que te informes cuáles son las palabritas que vamos a aprender. Y luego, en la página 55, revisar solamente el dibujo que te muestra a estos dos niñitos que están conversando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que te guste aprender este tema. La próxima clase nos volveremos a ver. Y ya, recuerda, I collect coins. I collect rocks. I collect keychains. ¿Tú puedes decirme qué coleccionas? ¿Sí? Lo vamos a practicar. Nos vemos. Bye, bye.